...que estaba ahí en de taba ...cuánto le mueren? ...cuáles son 3 ...cuáles son 3 ...que se ve que este de aquí para sacar unas alayadas... ...que estresan mucho ...por la estatura ...los machos ...3 y cuatro ...tres y más delgados ...y más delgaditos ...uuh ...la domina uno hay más grande esta cuantos metros unos 3 y medio 3, 4 con 14 centímetros la más humorista ¡Ah, humorista!